Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta que me ha pedido una suscriptora mía como hacer frituras de calabaza, hay dos tipos, yo por lo menos hago dos tipos de frituras de calabaza la hago dulce y la hago sazonada lo primero que hice es coger la calabaza cantidad necesaria, pero con su cáscara le voy a sacar todo lo que es la cáscara, voy a poner todo lo que es la pulpa acá y vamos a empezar ya con la receta sazonándola a nuestra forma voy a coger condimentos como el ajo en polvo, cebolla en polvo comino pero ustedes también, yo antes le hacía como un sazoncito casi sin aceite, muy poquito aceite, pero con cebolla bien picadita y ajo esto es a un gusto del consumidor, pero hoy la voy a hacer así con estos condimentos en polvo así que ya regreso la vamos a hacer así una cosa, esta calabaza es bien, si se le da un pedacito de cáscara no le hace y más si es una calabaza bioecológica como esta, pues no se preocupen la vamos a hacer así como una pasta yo respeto a las personas que le echan mucha harina, yo no le voy a poner mucha harina la verdad porque, porque le quitamos el gusto y el sabor a nuestra calabaza deja ver para que lo vean mejor que ahí está, exacto y yo lo que busco es que quede su sabor le vamos a poner un poquito de sal le vamos a poner así una cucharadita o media media, vamos a ponerle media para que no pierda tanto su sabor de cebolla en polvo vamos a ponerle también media de ajo en polvo granulado es este y un poquito de comino así solo así un cuartico un cuarto cucharadita vamos a ponerle un poquito de pimienta esta es al gusto del consumidor y una cosa que le quiero decir después yo la voy a subir pero esta no os gusta más si quieren hacer las frituras dulces le pueden poner un poquito de vainilla un poquito de azúcar no mucha porque ya la calabaza es dulce le podemos poner unas tres cucharadas de azúcar y más o menos según la cantidad que hagan también se le puede poner de harina la vamos palpando pero tratar de hacer lo menos posible para que quede de echarle lo menos posible para que quede bien rica le podemos también poner un poquitico de pimentón ya esto es a gusto opcional vamos a revolver se le puede poner un huevo también vamos a ir echando la harina vamos a ponerle primeramente casi tres cucharadas para ver la textura y así creo que me va a quedar perfecta no voy a necesitar tanto porque son frituras ve la textura ahí si le pongo mucho va a quedar muy dura yo lo que busco es que quede bien rica así que vamos a poner nuestra sartén con el aceite para empezar a freírla ya saben si quieren le pueden poner también un huevito pero llevaría un poquito más de harina pero creo que así va a quedar muy bien bueno vamos a empezar a poner nuestras frituritas y si le hacen un sazoncito espeso yo después más adelante lo voy a hacer para que vean que cosa más rica las hago del tamaño de una cucharada grande damela acá para no hacerla así tan pequeña si mi gente lo voy a hacer de la s de la cucharada grande vamos a ir poniéndola con el aceite bien caliente de poco en poco no se apuren no le estén dando vuelta por favor hasta que no sepan que esté doradita por la parte de abajo esta fritura recuérdense que no tienen huevo para las personas que le hace daño verdad el huevo pues esto es una opción bueno a la vez que estén así la vamos virando y ya regresamos para que vean su terminación bueno mi gente aquí ya la terminación miren que cosa más rica la he probado y está espectacular muy sabrosa espero que la hagan en verdad queda muy suavecita muy rica y bueno hasta aquí ya la terminación espero que hagan la receta que me digan si le gustó en dependencia de usted está si le gusta un poquito más dura la fritura un poquito menos le ponen un poquito más de harina un poquito menos a mí me gusta así para que salga todo su sabor quedó espectacular así que espero haber complacido a mi suscriptora mandarles a todos muchas bendiciones muchas gracias a las personas que se están suscribiendo a mis suscriptores y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chao mi gente chao mi gente Gracias por ver el video.